vamos a estar viendo los primeros pasos de la cadena de vídeo que vamos a estar haciendo sobre un curso de odoo desde cero hasta bueno intermedio profesional depende a dónde quieran llegar bueno lo primero que vamos a hacer sería levantar nuestro tú para este caso pues vamos a quedarnos nuestro entorno virtual yo me lo creé por acá si no me equivoco ponemos el sol el envario me en activé nos metemos acá el curso vamos a hacer sobre 17 en la última versión y aquí ejecutamos y él empieza ahora la serie de instalación de todas las dependencias verdad entonces vamos a esperar acá a ponerle pausa la grabación y luego vemos cuando esté listo esa parte el proceso de instalación pues recordar que cada persona tiene su manual su forma de hacer las cosas en este caso podría utilizarse docker y utilizar como tal levantar el entorno y además pero bueno yo utilizo o algo más indio y bueno me ha resultado a lo largo de los años que voy trabajando y en este caso me paro en el directorio de odoo 17 y ahí ejecutó python odoo bin menos ese y lo que hace es como levantar el odoo pero yo lo tuvo en este caso vengo acá disculpen es acá y en este fichero que me generó si te fijas en un fichero que se llama odoo rc en este fichero lo que vamos a tener va a ser lado un pad ya generado dinámicamente porque lo generamos con el odoo bin acá en el usuario tenemos que poner el usuario que vamos a utilizar para nuestra conexión a la base de datos y el db password o 17 y si acaso podemos cambiar del puerto que es el http port vamos a ponerle el 80 o bueno 17 869 creo que esto podemos ponerlo y vamos a generar acá nuestro corremos nuestro archivo nos va a decir que no se puede pues entonces acá lo venimos para acá edit y le ponemos el fichero de configuración va a ser users segurón y que es mi carpeta punto odoo rc y así de esa manera vamos a estar levantando el fichero perdón hay que hay que seriar el entorno virtual que vamos a estar utilizando que sería este que tenemos por acá y bueno levantamos el odoo y este puesto no puede ser que se está utilizando tenemos que cambiar el puesto seleccionamos por acá el 10 80 17 y listo de esta manera pues ya tenemos nuestro corriendo en el puesto 80 17 y así tenemos aquí en este caso son los datos que tengo yo corriendo porque al estar utilizando el mismo odoo 17 usuario pues entonces lista las bases datos que tiene ese usuario asignado en la base de datos este punto es un momento de este que los repositorios que me he creado que estaré dejando el link en la descripción pues vamos a adicionar lo primero es y utilizó para crear el repositorio los archivos de ser utilizó este de módulos de la boca que lo primero que vamos a hacer es como dice acá en nuestro entorno virtual vamos a e instalarnos y seguir los pasos que dice en el repositorio que sería pit install copiar eso lo que vamos a hacer es que vamos a generar en nuestro repositorio los archivos de configuración para luego aplicar el precómic que si les gustan estaría dejando un vídeo sobre ello luego pues tenemos pit install el precómic perdón acá me puse dos veces install y ahí estamos instalando el precómic que luego veremos para qué se utiliza luego sería pip y vamos a ejecutar estos valores que lo que vamos a hacer es que vamos en nuestra carpeta vamos a generar los ficheros de configuración para s para ese entorno para este lo que vamos a hacer es para copiarnos por acá para el uno del entorno sería source por acá v environment bin activada ya estamos dentro del entorno y nuestra carpeta test pues aquí lo vamos a hacer ahora es y vamos por acá en su repart da un error lo que vamos a hacer es copiar lo que tenemos en nuestra carpeta por acá vamos a copiar esto en donde en nuestra carpeta o do ricos y lo que va a hacer es que nos va a clonar nos va a preguntar una serie de cosas de la configuración inicial para nuestro proyecto en este caso vamos a hacer un proyecto para la versión 17 como es un producto de la boca pues entonces nos preguntan acá pues en este caso lo que vamos a poner va a ser el time to code que es el tema de los valores que va a estar poniendo en los ficheros en el manifesto y demás el autor también está en tu code y luego por acá son una serie de valores pues sería time to code time to code que es el nombre del canal que de paso si no lo has visto pues suscríbete y deja tu like ahí en este caso vamos a dar un poco de enter estos son una serie de metadatos que te solicita la configuración inicial en este caso la descripción sería con uso de odú y vamos a estar utilizando en git vamos a poner los cb y el odu el ocb es lo que se utiliza la boca para el tema de los testis que te levanta una instancia en la versión que desde en este caso si queremos que nos cree la carpeta se tú punto pegue vamos a ponerle que si general recuerden me pues también una serie de cosas que te pregunto que luego veremos para que son ale enter a todo esto no tenemos licencia de xhut los ficheros que se actualicen vamos a ponerle que sí valores con berrin y tu freno una serie de valores y lo que hizo fue que nos generó esta estructura este repositorio ya tiene una estructura y basado en eso pues los ficheros una vez que lo vayamos subiendo los por los ados pues vamos a tener acá los ficheros formateados en este caso que está el pailín que se utiliza para el formateo de los archivos el espaciado entre líneas que está por acá si son una serie de archivos que podemos dedicarle un vídeo a ellos en caso de y así gusten y luego estos son la serie de acciones que se ejecutan cuando tú pones pre cómic como dicen acá en la descripción pues lo que hacemos es vamos a dar los mismos pasos que utilizaron ahí nos vamos a meter dentro de la carpeta que tenemos por acá y luego dentro de esto pues vamos a ejecutar guitar para regar esto y de esa manera lo que hace es inicializar el pre cómic para este entorno virtual que es el que vamos a estar utilizando ya luego cuando vamos subiendo los archivos los modelos que control audio los modelos las vistas pues el vídeo pues discúlpen pues los módulos el código se va a ir formateando y eso lo que hace es que se mantenga una estructura en los ficheros vamos por acá aquí de status tenemos todo listo y tenemos a dar nuestro repositorio tenemos de un error al subir y push origin main ahora sí debemos tener por acá la estructura de los archivos esto es un poco de cosas ahí que lo estaremos removiendo pero de cierta manera de esta la estructura que sigue por ejemplo si vamos a caer en el código de la comunidad vemos que todos los repositorios de la comunidad tienen esos ficheros porque porque te ayuda a estructurar el código y medir una serie de valores ya sea la complejidad de las líneas o ejemplo esto significa que un método no puede tener más de 88 líneas perdón es este que la complejidad la cantidad de líneas y la 88 son la cantidad de líneas hacia el lado o sea si el código para acá cuando pasó por un pre cómic te dice mira esta línea no puede pasar porque tiene o mate a la y te mide una serie de cosas que se pueden ir añadiendo en los aquí donde se definen los por los valores lado los hooks por los cuales va a estar pasando nuestro código en el momento de hacer cómic y por ahora por aquí vamos a estar dando este vídeo vamos a estar luego creando la baseado o bueno vamos a crearla desde ahora sería aquí ponemos nuestro debe master paz el curso youtube en el audio admin admin como a crearlo en español méxico en el caso donde me encuentro y le creamos los datos de prueba perdón está tumbado los y de esta manera la base de datos se va a estar creando con esos valores configuran esa data inicial que le hemos colocado ahí se servirán está ejecutando el módulo base que vamos a estar analizando los fondos y el módulo web son la base de lo que necesita o dos para iniciar y así de esta manera pues tenemos nuestro repositorio y nuestro 17 corriendo y vamos a estar viendo en los próximos vídeos cómo crear modelos vistas heredar las vistas qué cosas cada módulo dentro de los dos así que suscríbanse activen la campanita un buen like y comenten cualquier cosa que necesiten chau